Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, a puntito de empezar la temporada de boot contra el Stoke City, a la que somos capaces de hacer unas noticias antes de empezar el partidito. Hemos fichado a Xavier Alonso. Ahí está, qué grande el tío, no se lo ha pensado. En cuanto ha visto que estábamos interesados en él, ha dicho, tengo que volver a mi casa, que ya le tenemos en el equipo. Nos han cambiado la fecha, el partido contra el Manchester, que era el lunes de septiembre, es el 18. Hemos cedido a este chavalito, al Bolton, a ver si le hacen jugar, y a Coates, a su Hatton, a ver si también le da minutillos al chaval, ¿no? Si que nada, bueno, oye, he hecho caso a Ana, hola, le he puesto al lojeador que vaya a buscar a este hombre, a Men Musa, del CSK de Moscú. Qué más noticias, a ver. Mira, el City ha ganado 4-1, joder, el último partido es el nuestro, al Newcastle, vaya palisilla. Buen Rooney, dos bolitos, y Samy Nardy, otros dos, joder, qué guay. 34 millones, le mando aquí al Real Madrid, sí señor. 22, 22 y medio, Santi Cazorga o el Atleti, joder, el Atleti, cómo se nota, dónde hay dinerito, eh. Joder, y Checo, 3 y medio al Arsenal, antes de hecho el Cazorga, le hayan fichado a Checo, ¿no? Joder, qué guay, ¿no? Joder, el Atleti, macho, es un equipo poderoso. Vamos a jugar con esta alineación, a ver qué tal. Lo que voy a hacer es... Mira, Kraut News, yo saca siete cabezas, gigante el jodido, eh. Voy a cambiar a seis minutos y a clase mundial. Es que el último partido me dejó muy malas sensaciones y muy mal sabor de boca en Leyenda, porque ya no es la dificultad, porque al fin y al cabo el partido está igualado, pero es que se hace un poco aburrido jugar y además corren un montón. Vamos a probar en clase mundial, si se me resulta muy sencillo lo volveré a subir, a pesar de que es de un poquito de asco. Pero bueno, creo que en clase mundial puede ir bien también. Así que veamos, a ver qué tal se nos bajó, eh. Ahí vamos, el debut en la Premier League. Vamos, ahora vais a ver un nuevo Liverpool, chavales. Un Liverpool que va a resurgir de sus cenizas cuando nadie confía en ellos. Vamos para revivitar. Espero que en clase mundial... Bueno, es que en clase mundial ya es un buen nivel, yo creo, para que estos jueguen bien. Es leyenda da un poco de asco, la verdad, ¿sabes? Que todo el rato corren muchísimo, muchísimo. No sé, va a ser un poquito aburrido el partido. Y si todavía te pidieras al Madrid o algo de eso, a lo mejor sí puedes tener muchas más ocasiones, pero si no es que es un coñazo. Para el juego, árbitro. Clarísimo. Bien ahí la defensa aguantando la línea. Mira, Luisito, joder, cómo trabaja ahí para el equipo, así me gusta. ¡Qué bonita, Gerard! ¡Vamos, Daniel! ¡Qué paradón! ¡Joder, qué paradón! ¡Qué duble paradón! ¡Qué hijo de perra, ¿no? ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Vamos, Starridge! ¡Qué bonito ese recorte! ¡Chupinazo! Paradón. Bueno, bueno, pero está bien, está bien, hay que intentarlo. Vamos, Moses, que estás desaparecido, hijo de mi vida. ¡Qué bonita, Moses! ¡Pone ese centrito bueno! ¡Oh, qué parada! ¡Oh, joder, vaya remate, Steve! ¡Qué ocasión, macho! ¡Joder, sí, señor! ¡0, 0, venga! Esta segunda parte, seis tiros, es que no han hecho ni un tiro a puerta, estamos fallando demasiado. ¡Venga, eh! Xavi Alonso va a jugar un poquito y le voy a cambiar, porque está muy cansadete. ¡Vamos, Luisito! ¡Vamos a esa jugadita, Luisito! ¡Vamos a esa jugadita, Luisito! Es que en esas es imposible que se vaya por velocidad. ¡Vamos, Daniel! ¡Ese chupinazo! ¡Daniel Starridge! ¡Sí, señor! ¡Golazo! ¡El primer gol del Liverpool! ¡En esta Premier! ¡No podía ser otro! Bueno, queríamos que fuera Luisito, pero está ahí un poquito desaparecido el chaval. ¡Chupinazo! ¡Buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo se anima la gente! ¡El primer golito! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos a por otro! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado, cuidado, portero! ¡Cuidado, portero! ¡No! ¡Oh, menos mal que es paticojo! ¡Menos mal! ¡Oh, qué pena, joder! ¡Cuidado ahí! ¡Atento, eh! ¡Atento, Dani! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No me jodas! ¡Ah, bueno, menos mal! ¡Digo, vamos! ¡No me jodas! ¡Se ha hecho un tiro y casi la mete! ¡Y le sale un pase perfecto al hijo de Perry! ¡Menos mal, menos mal! ¡Cuidado, cuidado ahí, eh! ¡Cuidado ahí! ¡No! 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 ¡Joder! ¡No me jodas, tío! ¡Se veía venir, la verdad! ¡Qué minutos más malos! ¡Que quedan ocho minutos! Este último cambio. ¿He cambiado a Starrich al final? ¡Ah, sí! ¡Joder, no me entero de nada! ¡Qué buena! ¡Vamos, Llavete! ¡Vamos, Llavete! ¡Vamos, Llavote! ¡Vamos, Llavote! ¡Oh! ¡Vaya tiro! ¡Vaya tiro! ¡No, joder, macho! ¡Vaya pase, colega! ¿Cómo pierden tiempo los mamones ahí atrás, eh? ¡Vamos, saco! ¡Joder, qué grande eres, saco! ¡Vamos, tócasela! ¡Vamos, que llegas! ¡Vamos, Llavote! ¡Oh! ¡Y la vuelve a sacar el portero! ¡Vamos, qué buena, niño! ¡Oh, falta! Nada, no quita nada. No me genera nada. Pero bueno, yo por pedir... ¡No! ¡Qué buena ahí! ¡Vamos! ¡Venga, equipo! Y no podéis hacer esto, macho, cuando íbamos 1-0 ganando, colega. Os tenéis que esperar a que vayamos. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Vamos, Llavote! ¡Golazo! ¡Sí, señor! ¡Golazo de Llavote! ¡Apas! ¡En el último minuto! ¡Qué golazo! ¡Qué jugadita! ¡Sí, señor! ¿Quién ha sido el que la da el paseo? ¡Qué bien define ahí! ¡Uff! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué bien se marcha del portero! ¡Y cómo define con la izquierda! ¡Golazo de Llavote! ¡Dándonos los tres puntos! ¡Sí, señor! ¡Vamos, chavales! ¡Venga, venga! Ya he dicho yo que esto era un nuevo comienzo para Liverpool. Este es el típico partido que Liverpool hubiera empatado, hubiera perdido. Y se te van yendo las opciones de la Premier. Y sin embargo, pues esta vez lo ganamos. Esto es así. Bueno, espérate, lo ganamos. Espérate, lo ganamos. Espérate que ahí estaba la cagada defensiva del día. ¡Oh, qué buena saco, joder! ¡No! ¿Qué dices? ¡Pero se ha tocado el balón clarísimamente! ¡Por favor, tío! ¿Qué me estás contando? ¿Pero cómo es posible que pites penalti por eso, tío? ¡Mierda! ¡Pero se ha tocado el balón clarísimamente! Este tío no tiene ni puta idea de fútbol, macho. ¡Vamos, miñolet! ¡Vamos, miñolet! ¡Vamos, miñolet! ¡Hala, tomad por culo! Bueno, penalti he tirado. ¡Sí, señor! ¡Victoria! Pero bueno, quien ha sido ese que ha tirado penalti así. ¡Madre mía! De todas maneras, es que claro, penalti que no es penalti que se falla. Pero tío, este árbitro de que va como que han pretendido robarnos pero no han podido, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué penalti ha pitado el tío basura! Daniel Starris, un 8, el mejor. No sé qué es nadie, eso. El mejor ha sido clarísimamente... ¡Saco! Eso habrá sido por el penalti y le habrá bajado, pero ha hecho un partidazo espectacular el tío. Bueno, pues... Primer partido oficial, primera victoria. Una mata, ¿se quiere ir del Chelsea o qué? A ver si está ahí medio lesionado en lo que tiene que hacer. Eso, 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 eso es lo que vamos a hacer. Bueno, primera victoria. Ahí estamos, quintos. Una manera de empezar en el último minutito. ¡Qué golazo de Yago Aspas! Que como no espabile Daniel Starris le va a quitar, pero todo el sitio. Y el árbitro, que madre mía, que penalti ha pitado el último segundo. Jodido, menos mal que la tira a tomar por culo. Bueno, chicos, un placer haber compartido este partido con vosotros. Os espero en el siguiente vídeo. Partidos así más intrascendentes los iré juntando en un vídeo. Lo que pasa es que este, como era el debut, quería tenerlo aparte. Así que nada, ahí os espero. Gracias por estar ahí como siempre, chicos. Un saludo. ¡A cuidarse!